Venom es uno de los villanos más letales de la historia de Spider-Man. Llegó a la popularidad y se ha ganado el estatus de antihéroe en algunas versiones, ya sea con Eddie Brock como el portador principal o alguien más. Es innegable que este magnético personaje sigue enganchando a lectores, espectadores y jugadores. Hoy vamos a checar 10 versiones del personaje que debes conocer y que en lo personal son mis favoritas. No sin antes invitarte a comentar tu favorita, en especial si sientes que me faltó alguna en el conteo. Vamos a darle. 1. Venom de los 90 Siendo uno de los responsables de llevar al villano a la popularidad fuera de los cómics. Esta versión de Eddie Brock es icónica por su parecido con la historieta, aunque guarda algunas diferencias. Como que es un poco menos agresivo dadas las reglas de censura por la que pasaban las series animadas en esos años. Lo atrapante al final de todo era su historia, donde pierde su trabajo al intentar delatar al Dr. Connors como Lizard, pero Spidey interviene arruinando su exclusiva. Más tarde adaptarían su alianza con Peter para luchar con Carnage, siendo villano por poco tiempo, y a pesar de eso se mantuvo en la mente colectiva como una de las versiones favoritas del público. 2. Web of Shadows Nuevamente con Eddie Brock como el portador, este descubre que puede reproducir a su simbionte, por lo que comienza una invasión a toda Nueva York, que pone de cabeza no solo a Spider-Man, también a otros héroes de Marvel. La infección inicia con Peter, quien adquiere el traje negro una vez más y desata una ola de destrucción. Al final, el Eddie de los huevos sombríos se arrepiente, dejando claro que el simbionte era quien lo estuvo controlando todo el tiempo. Hace lo correcto y se sacrifica para que el arácnido pueda salvar a la ciudad. Bueno, eso en el final nuevo. Además de un diseño muy característico, este cuenta con una versión gigante de cinco cabezas que se ha vuelto icónica para la comunidad del cabeza de red. Sin duda una versión que dejó marca, aunque no sea tan buena narrativamente hablando, y tiene algunos momentos algo ridículos. 3. PlayStation Aunque para ser más preciso, hablamos del Venom de Neversoft, ya que el juego también se lanzó en Dreamcast, Nintendo 64 y PC. Aquí vemos el regreso del simbionte, quien tras un malentendido, piensa que Spider-Man lo atacó, cuando realmente se trataba de un impostor. Al sentir de vuelta el odio hacia Peter Parker, este desata al venoso, ocasionándole problemas al arácnido por gran parte de la aventura. Aunque eventualmente se convierten en aliados. Esta versión me gusta porque a pesar de ser villano, el tipo es muy carismático, soltando chistes y congeniando con Spidey. Incluso cuando la situación está fuera de control. Para este tiempo, el personaje ya era popular por su faceta de antihéroe, por lo que intentaron llevar esa parte al videojuego también. Sin duda una maravilla, ¿qué piensas tú? Número 4. Eddie Brock de la 616 Hablemos del inicio. Esta claramente es la versión más conocida y la que ha pasado por múltiples transformaciones a lo largo de los años. Eddie era un reportero del Globo, que buscó revelar la identidad de un criminal muy peligroso llamado el Devorador de Pecados. Sin embargo, actuó de forma precipitada y no corroboró sus fuentes, porque se revela que la persona quien estuvo en contacto con él era un impostor. El Hombre Araña detuvo al verdadero, dejando a Eddie sin credibilidad periodística y sin empleo. El resentimiento lo llevó a generar un odio increíble contra el arácnido y cuando el simbionte se une a él, hacen match de inmediato, creando a Venom. El alienígena le dio todos los conocimientos necesarios para destruir al Hombre Araña, iniciando con su identidad secreta, convirtiéndolo en un enemigo letal. Aunque es verdad que su popularidad lo llegó a convertir en antihéroe varias veces, sin olvidar que ahora es el dios de los simbiontes. Personalmente, su lado de villano es mi favorito sin duda alguna. Número 5. Agente Venom. El portador de este nombre es Flash Thompson del Universo 616, el viejo bully de Peter Parker con quien desde hace tiempo ya se había vuelto un gran amigo. Inspirado por los actos de Spider-Man, Flash enlistó en el ejército donde lamentablemente perdería las piernas, aunque con el tiempo se le dio una oportunidad para servir otra vez. Este se uniría al simbionte, que aparentemente tenía limitaciones para no controlarlo totalmente y convertirse en el agente Venom. Mismo que mezclaba las habilidades arácnidas con sus conocimientos en armamento y el ejército. Este se convirtió en una de las versiones más populares y le ayudó a Flash a seguir con su vida mientras no se entregaban al venoso heroico definitivo. Número 6. Venom 2099. En este caso nos encontramos con una variante del futuro alternativo del Universo Marvel. En esta historia, el alienígena logró sobrevivir y adquirir poderes nuevos que le permiten lanzar ataques de ácido. Este se fusiona con Crone Stone, medio hermano de Miguel O'Hara, el tururururu. El malnacido sobrevive a un encuentro con el Punisher de aquella época y lo lleva a fusionarse con la sustancia simbionte, volviéndolo muy peligroso para el Spidey 2099. Este en apariencia presenta cambios importantes, comenzando con ojos rojos, una araña hecha por telarañas que rodea su cuerpo, sin olvidar ese siniestro rostro blanco que lo hace ver como si fuera un cráneo. Número 7. Marvel's Spider-Man 2. Esta versión es la más reciente y en ella conocemos a Harry Osborn, quien tras sufrir una enfermedad mortal, su padre Norman le entrega al simbionte extraterrestre para contener los síntomas que lo están aquejando. Sin embargo, tras un malentendido con Peter donde este utilizó el traje negro, Harry se llena de remordimiento y miedo a la muerte, provocando que el simbionte se desate, transformándolo en una versión de Venom bastante agresiva. Ya unidos, el villano pone de cabeza la ciudad de Nueva York con una invasión alienígena, sí, parecido a lo de los huevos sombríos, misma que Peter y Miles deben combatir, con la esperanza de ver a su viejo amigo de regreso. En este mundo, el simbionte parece tener un control superior sobre la mente del huésped, permitiendo desatar todo tipo de pensamientos negativos que el individuo ha tenido alguna vez. Esto hace que separarlo sea aún más difícil que en otras versiones y de acuerdo con Brian Intihar, director creativo del título, con la intención de hacerlo ver más intimidante, se deshicieron de debilidades de los cómics como el fuego o la electricidad. Solamente veremos las fuertes vibraciones afectándolo. Número 8. Superior Venom Durante la saga de Superior Spider-Man, Otto lograría quitarle el disfraz a la gente Venom, con la intención de contenerlo y darle unas piernas prostéticas para que pueda volver a caminar. Sin embargo, como las cosas nunca pueden ser tan sencillas, el simbionte se libera y se une a Spider-Man, con quien al tener la mente de Octavius, lograría desatar un verdadero caos por toda la ciudad, creyéndose, como no puede ser de otro modo, mejor que todos los demás. El caos provoca que deban llamar a los Vengadores para detenerlo, y la lucha es feroz, incluso Spider-Man llama a su ejército, aunque su ego le juega en contra, a tal punto de que Venom toma el control de su cuerpo. Al final, fue el Peter Parker en su subconsciente quien ayudó a rechazar a la alienígena. Nos encontramos con una versión alternativa de Eddie Brock, mismo que fue un amigo de la infancia de Peter Parker. Ambos descubrieron que sus padres estuvieron trabajando en una especie de cura para el cáncer, y esto provocó que ambos murieran misteriosamente, ya que la empresa para la que trabajaban deseaba controlar dicha creación. Peter y Eddie se reencuentran, y tras probar de lo que el traje era capaz, el joven Parker se asusta y pretende destruirlo. Sin embargo, Eddie lo encuentra creyendo que eliminará el legado de su padre, por lo que se fusiona a otra muestra simbionte creando al Venom Ultimate. Aquí descubrimos que la criatura afecta la personalidad, haciendo que el huésped se comporte de forma más agresiva, haciéndolo feroz y sumamente peligroso. Sin olvidar que este tipo come gente. Sí, tal cual. En la serie animada de 2008, vemos una mezcla de lo visto en la Tierra 616 y el Ultimate, con Eddie Brock y Peter como amigos de la infancia. Sin embargo, la sustancia es alienígena, y provoca un malentendido entre ambos, enemistándolos a tal punto de que la mezcla del odio del simbionte que tiene hacia Spider-Man por abandonarlo, y el rencor de Brock hacia su antiguo amigo, da como resultado un Venom realmente peligroso. La misión aquí es destruir a su némesis, y su obsesión va a tal punto de afectar a personas inocentes, incluso algunas con las que el propio villano ya había simpatizado tiempo atrás, como fue Gwen Stacy o la tía May. Esto provoca que cada encuentro con el Cabeza de Red sea un espectáculo que no se compara en su lucha con otros villanos, ya que el tipo hasta llega a revelar su identidad secreta al Daily Bugle. No puedes estar más loco que eso. Lástima que nos quedamos con ganas de más debido a que cancelaron la serie. Se nota que venía Carnage, habría sido bueno que adaptaran su parte de antihéroe. Y esas, mi gente, son las 10 mejores versiones de Venom para un servidor. Si me faltó alguna, déjamelo saber en la caja de comentarios y dime cuál es tu favorita. Agradezco a los miembros del canal por hacer posible este contenido. Recuerda que puedes sumarte para tener acceso a contenido exclusivo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!